¿Qué es lo mejor que tiene cada GTA? Esta es una pregunta que cada uno de ustedes puede responder a su manera, ya que todos tenemos gustos distintos, además que cada uno percibe lo que le gusta y lo que no le gusta de forma muy diferente. Por eso mismo, en este video iremos pasando por cada GTA existente, para decirles desde una manera muy personal lo que más me gusta de cada uno. Eso que me hace decir no mames como me encanta esto del juego. Como sé que algunos no coincidirán conmigo, o igual y sí, que muy bien por aquellos que piensan como yo, le saben a los buenos gustos. No se crean, como cada uno tendrá su propio punto de vista, mejor deja un comentario diciendo que es lo mejor que tiene cada cada GTA en tu opinión. Para poder tirarte mi bueno, lo que viene siendo el GTA 1, sus expansiones y el GTA 2 jamás los he jugado. Creo que los he juzgado demasiado sin haberles dado una oportunidad, ya que como he jugado sus sucesores, al ver que estos juegos son en 3D, y tienen muchas más mecánicas, simplemente no me llaman la atención. Así que mejor, ustedes díganme que dirían que es lo mejor de estos juegos. Porque así como lo veo, yo les podría decir que es la innovación y experimentación que hubo por parte de Rockstar al crear un juego de mundo libre, donde podemos hacer cosas que claramente en la vida real no podríamos ni deberíamos hacer. Como llegar y darle un plomazo a un pobre hombre que estaba pasando. Digo, se puede hacer en la vida real, pero no lo hagan o van a culpar nuevamente a los videojuegos. GTA 3 fue un antes y un después para Rockstar, ya que claramente hubo un cambio más que significante para la saga. Pues ahora sería en 3D. Y lo que considero como una de las mejores cosas que tiene, es el mapa. Podrán tener sus opiniones sobre la ciudad de la libertad, pero desde mi perspectiva y mis recuerdos que guardo con mucho cariño, en verdad me parece de lo mejor que tiene el juego, ya que incluso sin problemas les puedo decir que me puedo ubicar en el lugar donde me pongan. Y lo otro que me parece lo mejor, es lo arcade que se siente el juego, literalmente es como las primeras entregas, pero en 3D, ya que las misiones son muy simples y a lo que van. Al igual que en las masacres, que son muy entretenidas de jugar. Además de tener en cuenta que aquí al ir en un auto y chocarlo, te dan dinero porque sí. Niéguenme que eso no es arcade. GTA Vice City es un gran título sin lugar a dudas, el hecho de recrear una parte de Miami en los años 80, es un gran puntazo para el juego, pues combina y engloba muchas características tan memorables de estos años. Y hablando desde mi perspectiva, hay dos cosas que me parecen lo mejor. Una es claramente su música, y lo otro lo es el personaje de Tommy Bersetti. Primero lo primero, la música de la radio de un GTA, es de vital importancia para el juego, ya que nos hace sentir en la ciudad ficticia que Rockstar pretende crear. Y en el Vice City hicieron una muy buena selección de canciones, que nos hace sentir totalmente en los años 80. Hay un montón de canciones que conocí por este juego que me encantaría ponerlas, pero ya saben cómo es el copyright. Lo otro que mencioné que me gusta es Tommy. La construcción del personaje me parece muy buena, y es realmente un gran protagonista el cual tiene una personalidad bastante violenta. Y claro que hay que reconocer el magnífico trabajo que hay detrás del personaje, el gran rey liota, que en paz descanse, en verdad se rifó y logró un trabajo extraordinario. GTA Advance curiosamente y no lo sabía, salió el mismo día que el San Andreas para el Game Boy Advance, nunca he jugado al título, y de verdad no tengo nada pero nada que decir, pero algo bueno seguro que tiene XD. El GTA San Andreas podrá ser considerado algo sobrevalorado y muy explotado, y aunque podrá ser de alguna manera cierto, no podemos negar que ha dado grandes alegrías a todo aquel jugador que lo haya probado al menos una vez. Y bien, ahora diciendo lo que me parece lo mejor de este GTA, tengo tres cosas por mencionar. Una de ellas es los autos, y es que de acuerdo a esta página, tenemos un total de 191 autos tanto terrestres, marítimos y aéreos. Una completa salvajada teniendo en cuenta que el juego es de 2004. Y por supuesto también mencionar el tuning que el juego nos presentó, que pese a no ser quizás la mejor de todas, nos ofrecía las suficientes opciones para tunear a nuestro gusto los autos, como la fabulosa suspensión hidráulica, el nitro, y los alerones. La personalización del juego es otro apartado que sí o sí considero como parte de lo mejor del juego, ya que es increíble la cantidad de outfits distintos que podemos ponerle a CJ, y no solo en la ropa, pues claro que también podemos ponernos tatuajes como el del Tigre de México despertó cabrones, engordar, adelgazar, ponernos mamados, no no, una infinidad de personalización la que podemos hacer. Al igual que con Vice City, la radio del San Andreas es otro punto muy top del juego, pues quien de ustedes no descubrió nueva música gracias a las radios de estos juegos. De verdad, que buenas canciones escogieron. A la hora de estar escribiendo esto, me voy dando cuenta que me cuesta pensar qué es lo mejor que tiene el Liberty City Stories, pues no digo que haya sido un GTA olvidable, para nada, pues gracias a él conocí la saga GTA, pero tampoco recuerdo que tenga algo en especial que sea buenísimo. Creo que lo mejor que tiene es el haber regresado a la ciudad de Liberty City, pues a ver, imagínense que están en 2001 y el primer GTA que prueban es el 3. Haber explorado cada rincón del mapa, te daría obviamente muy buenos recuerdos. Y ahora enterarse que 4 años después, saldrá un nuevo GTA en la misma ciudad, siendo ahora una precuela, sería una gran noticia. Es cierto que 4 años no son suficientes como para recordar a Liberty City con nostalgia jaja, pero si no me entendieron miren, el hecho de que ahora puedas tener casi el mismo mapa del GTA 3, pero con cambios muy significantes y especiales en una consola portátil, es un gran detalle. Claro que para el Vice City Stories podría aplicar la misma del mapa, pero ahí sí tengo otras cosas que me gustan más XD. En el Vice City Stories nos incorporaron un sistema de negocios bastante interesante y completo llamado Imperios, donde podíamos escoger el tipo de negocio que queríamos, para después seleccionar qué tan grande sería nuestro edificio, ya que de eso dependía cuánto se ganaba. Y no solo eso, pues en algunos de estos tenemos unas misiones incluidas, para hacer mucho más entretenida la experiencia de estos Imperios. Eso sí, si en el San Andreas odiabas que te atacaran tus negocios en el momento más inoportuno, acá sucede más de lo mismo jaja. Por otra parte está el combate, que nos añade características muy únicas y entretenidas para dar más opciones de pelea en el juego. Ya he hablado en un vídeo de este apartado y muchas otras funciones y características que se agregaron en cada GTA, así que te invito a ver el vídeo después de terminar este. En 2021 jugué GTA IV por primera vez y me encantó, pues una de las principales cosas que me gustaron fue la historia, sus decisiones, y la forma en la que impactan. Mucha gente opina lo mismo, que el GTA IV es el que mejor historia tiene, y en serio estoy de acuerdo con esto, algunos podrán opinar lo contrario y está bien, aquí no buscamos pelearnos por eso, pero decir que te gusta la historia de GTA IV, te hace superior a los demás juas juas. Las otras dos cosas que me parecen de lo mejor que tiene el juego es la controversial conducción y sus exageradas pero realistas ragdolls. La conducción o la odias o la amas, no hay de otra, y es que me encanta la forma en que se la dean los coches al girar. Entiendo que a muchas personas no les guste y sientan que entorpece una de las mejores cosas que caracterizan a un GTA, pero simplemente tiene algo esa conducción que me gusta mucho. Y las ragdolls también son de lo mejor, que igual, pese a que estén algo, o muy exageradas, a final de cuentas lo que uno busca al jugar es divertirse y entretenerse, y es algo que cumple en su totalidad desde mi punto de vista. Esa forma en la que los peatones reaccionan a las balas dependiendo del lugar donde impacta es increíble y muy avanzado para su época. De los dos DLCs que existen del GTA IV el Lost Andamnet no es mi favorito por gustos personales, pero aún así no descarto que la historia sobre los moteros es realmente muy interesante. Me gusta la implementación de la Gun Van, esa camioneta a la que acudes para comprar nuevas armas, y lo mejor sin dudas es su tema principal. Es un temazo. GTA China Taung Wars tiene un problema muy grave, y es que la gente, incluido yo, lo juzgamos fuertemente. Desde mi perspectiva lo que no me convence es el hecho que hayan vuelto a la cámara tipo 2D, pero ahora con elementos en 3D. Si de por si no jugaba a los primeros por esto, aún así le di una oportunidad. Sin mentir les jugué como unas 10 o 15 misiones, o sea nada, y es que hay algo que no me termina de atrapar. Pero aquí no estamos para hablar de lo que no me gusta, sino para lo contrario. Y tengo que decir que lo que me gusta es esa forma novedosa e interesante de interactuar con los objetos, por ejemplo para encender un coche, ya que debemos interactuar con un desarmador para encenderlo. O igual para hacer las molotovs, que debemos ir a una gasolinera para craftearlas nosotros mismos. Eso sí que es un apartado que realmente me gustó, y lo considero algo positivo del juego. Y por otra parte, es el hecho que se desarrolle la historia en la misma Liberty City del GTA IV, el mapa no será exactamente el mismo ya que falta esta parte de la izquierda, pero igualmente sorprende que tengamos un juego del universo HD en consolas portátiles. Este GTA en particular me parece el más animado y colorido de todos. Y eso es obvio, pues desde el logo del juego te das cuenta. Además que implementan esos clubes nocturnos en donde puedes sacar los prohibidos. Dale like si tú también quisieras bailar como Luis. Igual que su otro DLC, su tema principal es muy bueno y tiene totalmente esas vibras de fiesta, y te hace sentir que todo estará bien XD. Que por cierto, escuchen los temazos de este canal, que ha remasterizado la mayoría de las canciones de los GTA, y suenan demasiado bien con los arreglos pequeños que le mete. Y también debo mencionar algunas misiones que me parecen de las mejores del juego, como esa en donde vamos en un helicóptero, debemos soltar un tanque para después lanzarse en paracaídas, subirse en él, y abrirnos paso y llevarle el tanque a Yusuf Amir. Que madre mía que personaje tan chistoso y divertido. El tan exitoso GTA V tiene un montón de cosas que me gustan y me parecen de lo mejor del juego, pero hablando seriamente de lo mejor de lo mejor, tengo que mencionar el diseño de sus misiones. Mucho ojo, que no estoy hablando sobre la historia, que esa no me parece muy buena a decir verdad. O sea es buena, pero hasta ahí. Pero en serio, el diseño de sus misiones es extraordinario, pues hay misiones que son muy divertidas, de jugar por lo bien planeadas y hechas que están. Es cierto que hay algunas que quizás se vean muy irreales, que ni de chiste te crees que sea posible de hacer, pero por lo menos no están tan fumadas como la del San Andreas, donde CJ se lanza de un avión en movimiento y cae en otro así como si nada. Esa si no te la compro. Y por último, me gusta realmente la implementación de los tres personajes. Desde GTA IV y sus expansiones, se le veía a Rockstar la intención de hacer un juego donde se pudiera jugar con cada personaje de forma individual, y hasta este GTA V lo vimos por fin. GTA VI, lo que más me gusta de GTA VI, aunque aún no se sepa nada oficialmente por Rockstar, es el enorme hype que está creando entre los usuarios. Estoy en un subreddit dedicado al GTA VI, y todos los días veo distintas publicaciones con cosas que les gustaría ver, artworks, memes, o algunos datos interesantes sobre la filtración que hubo el año pasado. Esto es una cosa bárbara que no me imagino cómo se pondrá el día que Rockstar anuncie algo al respecto, que esperemos y sea a finales de este año. O es más, si se suscriben y le dan like al video mañana mismo lo anuncian. ¡Suscríbete al canal!